Y cuenta la historia que cuando tenía ya 54 años de edad, Mahoma, el profeta del Islam, se prendó de una niña de tan solo seis años llamada Aisha. Mahoma solicitó entonces de Abu Bak la mano de Aisha para contraer matrimonio con ella. Abu Bak le respondió que era su hermano a lo que Mahoma repuso. Eres mi hermano en la religión de Allah y de su libro, pero para mí es lícito casarme con ella. Así Mahoma, según consta en fuentes islámicas como el Sahih al-Buhari, contrajo matrimonio con Aisha cuando ésta tenía tan solo seis años de edad, aunque lo consumó cuando la niña tenía nueve años. Desde entonces, Aisha fue una de las esposas del profeta del Islam durante nueve años más en que se produjo la muerte de Mahoma. Semejante hecho, sin duda chocante para una mentalidad occidental, tienen en el Islam carácter normativo, en la medida en que Mahoma es un ejemplo en toda su conducta para los musulmanes de todos los tiempos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el concepto de los derechos humanos que se tiene en las naciones islámicas. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Primero, el pasado 19 de febrero, la televisión saudita Al-Dalil Televisión entrevistaba a Muhammad Musa al-Sharif, uno de los clérigos con más predicamento en el reino. Entre otros asuntos, el entrevistador abordó el tema de los matrimonios entre una niña menor de edad y un anciano que se practican con total naturalidad en Arabia Saudí. Segundo, Al-Sharif no se anduvo con rodeos y expuso sin reservas los argumentos que sostienen esta práctica. Aisha dijo que cuando una niña llega a la edad de nueve años, se convierte en una mujer. Tercero, de esa manera el clérigo islámico frustró las tesis del entrevistador que iniciaba el programa calificando este tipo de uniones como un delito, al menos en la ley del mundo civilizado. Cuarto, el clérigo islámico Al-Sharif insistió en que los diccionarios no definen a una niña como menor de edad si ha alcanzado la pubertad, añadiendo que Aisha dijo que cuando una niña llega a la edad de nueve años, se convierte en mujer. Seamos prácticos. Quinto, cuando el entrevistador intentó señalar la ilegalidad de que un anciano de ochenta años se case con una niña de nueve, aludiendo a las centenares de condenas contenidas en diversos tratados de derechos humanos, la respuesta del clérigo islámico Al-Sharif fue reveladora. Cuarto, cuando la ley islámica se refiere a un tema determinado, no necesitamos los derechos humanos. Sexto, acto seguido, Al-Sharif remachó su tesis afirmando. Estamos comprometidos con los tratados internacionales siempre y cuando no violen la ley islámica. Si violan la ley islámica, deberíamos arrojarlos por la borda, porque no valen la tinta con la que fueron escritos. Séptimo, por si todo lo anterior fuera poco, Al-Sharif afirmó también, con todo el debido respeto, los tratados internacionales no tienen ningún valor. Octavo, de manera coherente con lo expuesto, Muhammad Musa Al-Sharif insistió en su condena de los tratados de derechos humanos, descartando que en Arabia Saudí pudieran establecerse los dieciocho años como edad mínima para contraer matrimonio y afirmando categóricamente. ¿Quién es responsable de los derechos humanos y los tratados internacionales? Los ateos, los cristianos y los fornicadores, con todo el debido respeto. Noveno, finalmente, Al-Sharif rechazó la posibilidad de que el matrimonio tuviera como edad mínima los dieciocho años afirmando. Supongamos que el gobierno escucha a esta gente, al-Laj no lo quiera, y fija la edad mínima para contraer matrimonio en dieciocho años. Hay muchas muchachas buenas que a la edad de trece o catorce años se han desarrollado y están preparadas para el matrimonio. Existen cientos de miles de chicas como esas en nuestra sociedad, y no se las casará. Tendrán que esperar tres o cuatro años para alcanzar los dieciocho años de edad. Esto constituye una injusticia para un sector tan importante de la sociedad, en comparación con las decenas o centenares de niñas que se verían perjudicadas debido a la codicia de sus padres. Y décimo, a pesar de lo anterior, cuando el entrevistador le planteó directamente si estaría dispuesto a casar a su hija de diez años con un hombre de ochenta años de edad, Al-Sharif respondió, no, hermano, no lo haría, pero existe una diferencia entre la ley islámica y su práctica. No me sentiría contento con esto, pero no lo prohíba.